¡Suscríbete al canal! Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros acá con mucha energía, con ganas y con mucho material que les preparamos durante la semana para formarlos, informarlos y capacitarlos en su desarrollo profesional. Por eso les propongo que se queden ahí y veamos juntos los avances de esta nueva y gran edición. ¡Ahí va! Amigos, ¿cómo están? Les cuento rápidamente que hoy tenemos información sobre los productos de FISPA y BDK. Además, como siempre esperan y saben que pueden encontrar solo en este programa, tenemos consejos, recomendaciones, datos útiles y la mejor información técnica de la mano de SKF y Kessel. Y mucho más. Comencemos ya con este maravilloso programa. Mi nombre es Pablo Slavik, soy ingeniero mecánico a cargo del área técnica de FISPA Argentina. Lo que vamos a ver hoy son algunas características de falla de los sensores de velocidad de los vehículos. Los sensores de velocidad disponen de una conexión eléctrica de tres cables en el caso de los sensores Holt y en el caso de los de reluctancia variable disponen de dos cables. El chequeo sería verificar de tal forma que les lleguen las tres alimentaciones, una masa, un positivo de alimentación y una tensión en donde el sensor Holt se tiene que encargar de modularla. En el caso de los sensores de reluctancia variable, estos van a generar una tensión de por sí solo, en donde deberemos de comprobar inicialmente el valor de resistencia del sensor y a su vez en una función con un multímetro en tensión alterna verificaremos cuánto es la tensión que genera el mismo sensor. A su vez tendremos que corroborar que no tengan roturas en la parte eléctrica. Una de las fallas en donde podremos apreciarlo, lógicamente, es la pérdida de velocidad en el panel de instrumentos. A su vez, esto se nos puede magnificar en una falla en donde notaremos una pérdida de potencia en el vehículo y una falta de respuesta al acelerar. Llegando incluso a notar que en el momento que generamos una desaceleración o minimizamos la marcha, el vehículo se puede llegar a apagar, ya que la computadora no puede corregir la marcha mínima del motor. Esperamos que estas notas técnicas les hayan sido de utilidad y esperamos sus comentarios en www.fispa-argentina.com.ar Hay cosas que podés hacer y que son muy simples para mantener y prolongar la vida del motor de tu auto y que a la larga te va a arredituar un beneficio. Presta atención, mirá. Hay recomendaciones que nos permitirán alargar la vida del motor y que son muy independientes del mantenimiento regular, como la afinación o el cambio de aceite. Acelerar por acelerar trae problemas. Quítese a ese campeón de Fórmula 1 que lleva adentro. Al estar por cambiar la luz del semáforo o en vías rápidas, no es lo mejor por muchas razones. Al manejar y acelerar muy rápido, consumimos nafta, contaminamos más y corremos el riesgo de tener un accidente o que nos multen. En lo que se refiere a su motor, lo forzamos de más al bombear y usar más combustible. Igualmente obligamos a que los pistones y otras partes móviles trabajen a una mayor velocidad que la óptima. La velocidad ideal de crucero para la mayoría de los autos y camionetas es alrededor de los 80 y 88 km por hora. Sin embargo, ir a 100 requiere un 70% más de caballaje y no digamos a 110 km por hora, donde se necesita un 160% de potencia. Imaginemos qué tanto debe trabajar su motor para otorgar dicha potencia. Lo mejor es mantener una aceleración baja si está en el tránsito citadino y, si sale a la carretera, que la velocidad no sea muy alta para que ayude a que su motor no se acabe y se esfuerce de más. ¿Lo sabías? Los muebles de mi taller, de grandes lugares de trabajo, de vehículos y de algunas instituciones son de BDK, los mejores muebles metálicos que tienen. Diseño, calidad, durabilidad y funcionalidad. BDK. Mirá. Mi nombre es Pablo Mazzione, pertenezco a la firma BDK Design. Somos una empresa dedicada al diseño y a la construcción de mobiliario metálico y equipamiento para industrias y todo tipo de ambientes de trabajo. Hoy les vamos a mostrar uno de nuestros modelos de armarios de la línea de armarios industriales. En este caso es un armario de 2 metros de altura. La parte superior tiene dos puertas con cerradura, lo que permite guardar todo tipo de elementos seguros. Y tiene en su interior 5 estantes metálicos reforzados, que soportan gran cantidad de peso. En la parte inferior una cajonera de 5 cajones con doble guía telescópica. Cada cajón tiene una capacidad de 80 kilos, con cerradura centralizada, lo que permite con una sola llave dejar guardados y cerrados todo lo que haya dentro de los cajones. Y en este caso, cada cajón tiene unas divisiones fijas, lo que permite guardar todo tipo de elementos pequeños, sean repuestos, tornillos, pulones o cualquier otra pieza. Este tipo de armarios es muy utilizado por los sectores de producción y de mantenimiento de todo tipo de industrias y talleres. Y está construido, como todos nuestros productos, con chapa plegada, soldada por sistema MIG. Luego se le realiza un proceso de estofatizado y lavado por inmersión. Y la terminación es en pintura poliuretánica horneada. Tenemos una amplia línea de productos estándar y recuerden que también realizamos trabajos a medida y diseños especiales según las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Si quieren visitarnos y conocernos y tener más información pueden entrar a nuestra web www.bdkdesign.com.ar Acordate que puedes ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube y también en nuestro site. Las direcciones al pie de la pantalla. Enseguida volvemos. Sí amigos, seguimos compartiendo más junto a ustedes de los mejores consejos, de información técnica junto a SKF y de mucho más Taller Actual. Ya volvemos. Auspiciaron este bloque Wobron Puma Lubricantes SKF Que es el Cobalt, bujía para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kesel.com.ar BDK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Cromosol, número uno en autopartes. LAMP te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor. Ópticas deportivas adaptables con aro negro y fondo cromado para Goldtrend 2008. Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales. Todo lo que necesitas para tu auto es la aplicación más completa y a la que pueden acceder todos los automovilistas desde cualquier lugar del país. Vas a encontrar también importantes promociones, descuentos exclusivos, tips y mucho más. Para Mi Auto, la app de Grupo Faros. SKF, empresa reconocida como líder en rodamientos, se estableció en el país en 1917, ocupando una posición destacada en el mercado argentino. SKF, acá, en Taller Actual y para vos. Hola, seguidores de Taller Actual y SKF. Soy Jair Seinberg, ingeniero de producto automotriz. Y en el día de hoy vamos a hablar de correas de distribución y Poli-B SKF. Principalmente tenemos tres tipos de correas de distribución. Correas de caucho natural. Correas de caucho nitrilo hidrogenado, también conocidas como H. Y correas de caucho nitrilo hidrogenado recubiertas de teflón, también conocidas como HT. Las correas de caucho natural prácticamente ya han quedado en desuso. Todas las motorizaciones que hoy tenemos en nuestro parque vienen con correas del tipo H o HT. Estas correas tienen características de poder trabajar a temperaturas superiores a las de caucho normal, aparte de tener un plus en lo que es resistencia a la abrasión y al contacto entre el diente y la polega dentada. Muchas veces asociamos el color blanco al teflón. No pasa lo mismo con la correa, en la cual las HT, las teflonadas, pueden venir recubiertas de un color blanco o de un color negro. Lo importante para poder identificar las mismas es con la T al final de la designación. Es decir, si tenemos una correa HT, sea blanca o sea negra, estamos hablando de una correa teflonada. Y después también, por otro lado, es importante que ustedes sepan que al momento de comprar un kit de distribución, si la motorización ya viene con una correa teflonada, ese kit adentro va a tener una correa del mismo tipo. Todas las dudas y consultas que ustedes puedan tener respecto a las aplicaciones, se las pueden despejar en www.catalogoskf.com.ar como así también bajarse un manual técnico que hay en la web respecto a la plataforma de correas. El taller mecánico es un escenario de operaciones que, producto de la actividad, el uso de herramientas y maquinaria pesada, expone a quien se desempeña allí a diversos riesgos. Cortes, golpes, ruidos, quemaduras, contactos eléctricos, caídas de distinto nivel, proyección de partículas, radiaciones no ionizantes, contactos con sustancias peligrosas, sobresfuerzos, incendios o explosiones. Es por esto que el taller debe estar preparado para prevenir este tipo de circunstancias y responder rápido ante un accidente. Las herramientas, maquinarias y equipos. Todas las herramientas y equipamientos deben estar homologados y en perfectas condiciones de funcionamiento. Igual de importante es hacer un correcto uso de ellas, así como llevar a cabo un mantenimiento adecuado. Si un equipo o máquina requiere medidas específicas de seguridad para su uso correcto y seguro, éstas deben estar siempre visibles. Ordenar y ubicar correctamente las herramientas cada vez que se utilicen, para evitar que se caigan, que ocupen un espacio de trabajo o que se extravíen. Verificar que no queden piezas sueltas antes de comenzar a utilizar la máquina. Usar protección cuando se utilice una herramienta que pueda desprender o proyectar fragmentos o chispas. Al transportar una herramienta, asegurarse que sea de forma segura, protegiendo filos y puntas. Cuando se deba transportar una máquina, verificar que esté desenchufada, que se ha enfriado después de su uso y que no quedan piezas sueltas. Acá hay más. Más información, consejos, recomendaciones, más Taller Actual. Enseguida volvemos. Amigos, ya volvemos y seguimos, como nos dijo Laura, con más Taller Actual. Y recuerden que pueden ver detalles de cada nota en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram y en todas las redes sociales, buscándonos, por supuesto, como Taller Actual. ¡Ya regresamos! ¡Auspiciaron este bloque! Power Engine, partes de motor. Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Todas las máquinas para tu taller o tu gomería, encontralas en un solo lugar. Ewing, una empresa líder en equipamiento para la industria automotriz. CMD, como siempre, estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Policote A Turbo, protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Una nueva forma de encontrar servicios para el automotor, cerca tuyo y desde cualquier lugar del país. Para mi auto, está disponible para todos los smartphones, tablets y computadoras personales. Cuenta con más de 10.000 servicios y posee gran funcionalidad de aplicar filtros inteligentes a cualquier búsqueda. Además, se pueden encontrar importantes descuentos y promociones exclusivas. Para mi auto, es una iniciativa de Grupo Faros patrocinada por Taller Actual. Nuestro auto tiene sonidos que conocemos e identificamos, otros que desconocemos o hasta confundimos. Por eso queremos ayudarte y que veas en esta nota algunos sonidos que te vamos a mostrar para que puedas ver e identificar. Mirá. Muy a menudo, el automóvil nos avisa cuando algo no anda bien, en base a chillidos, crujidos, pequeñas explosiones o ruidos poco frecuentes. Aquí, entonces, estamos ante un problema de mecánica. Escucharlos con suma atención nos permitirá identificar la falla y poder darle solución en poco tiempo. Las situaciones más comunes que puedan venir del motor, de la transmisión o de la dirección al acelerar o frenar pueden ser ruidos del motor, cuando el motor emite un chillido, puede ser porque la nafta es de bajo octanaje o el filtro de aire está obstruido. También podría ser que la correa del alternador está suelta o averiada o los rodamientos del alternador están dañados. Si el motor hace como un estallido al encender, aquí el encendido no está bien. Puede que haya agua en el combustible, el filtro de aire puede estar sucio o el filtro de la nafta está obstruido. Otro defecto, que el carburador tenga problemas o que las bujías están sucias o gastadas. Podemos pensar además que los cables de alta no están bien. Última posibilidad, que el convertidor catalítico tiene una obstrucción. Si el motor zumba, anda sobrecalentado. El dispositivo de vacío puede que tenga una fuga. Otra chance es que el líquido de la dirección esté bajo. La bomba del agua tiene un daño o los rodamientos del alternador no funcionan. Última opción, el aire acondicionado anda mal. Kessel, bujías incandescentes de calidad certificada, que arrancan tu auto diésel sin importar el clima, llegando al país o al exterior y adecuándose con los modelos o aplicaciones que cada mercado necesita. Bujías Kessel, mirá. Hoy nos vamos a referir al cambio de bujías en el vehículo. Primeramente, vamos a retirar el cable de alimentación de la bujía. Segundo paso, vamos a retirar la bujía. Tengo cuidado cuando la saco de evitar que mugre, grasa o demás que estén en el motor ingresen dentro de la cámara de combustión, lo cual puede producir rayaduras en el cilindro. Seguido a esto, tomo la nueva bujía y sin utilizar grasa ni nada, debo colocarla y girarla con la mano hasta el tope. Luego tomo el torquímetro y le doy el apriete. En este caso, para esta bujía, para este modelo, las tablas me indican 20 newton de torque. Suficiente, no debo apretarla más. Luego, coloco el cable de alimentación, aprieto la tuerca primero con la mano, luego tomo un torquímetro y en este caso, para una tuerca de este modelo de bujía, el máximo de apriete será 2 newton. Esto, debo repetirlo sobre las 4 bujías, en este caso, un motor de 4 cilindros. Nunca debo cambiar una sola bujía, dejando las otras 3 antiguas, ni debo mezclar marcas de bujía. Cuando debamos cambiar una bujía, es importante reemplazarla por la misma bujía. Si bien podemos ver bujías similares en el exterior, hay diferencias. Sobre todo en lo que llamamos inmersión, que es la distancia entre el cono de ajuste y el extremo del bulbo. Esta distancia es muy importante, dado que la bujía está dentro de la cámara de combustión. Si yo utilizo una bujía de mayor inmersión, puedo llegar a que el pistón, en su carrera ascendente, la golpee y la rompa. Y si utilizo una de menor inmersión, no voy a lograr la temperatura en la cámara de combustión que necesita el vehículo. Por eso, debo remitirme al catálogo para cambiar por la bujía correcta. Siempre debo consultar al distribuidor. Ellos tienen los catálogos y van a saber asesorarme correctamente. FISPA. Lo nuestro es pura pasión. Accesorios Argentinos. Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raybestos. Espónsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Amigos, terminamos esta media hora con muchas ganas de seguir preparando todo el material que tenemos y que vamos a seguir recopilando durante el resto de la semana para seguir formándolos e informándolos en su profesión. Como ya saben, los voy a estar esperando acá, dentro de una semana, a la misma hora, y por esta señal para decirles nuevamente, bienvenidos a Taller Actual. Que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!